Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, a partir de hoy Hay un sueño por cumplir, y esta noche es el momento Está despertando el sol, desnuda de nubes tu cielo Salgamos a respirar, a abrir las ventanas del alma No hay tiempo para perder, la revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, a partir de hoy En el norte o en el sur, en lo más profundo del alma Los sueños son realidad, si no encarcelas la esperanza Te ofrezco mi corazón, mi calma, mi voz, mi guitarra No hay tiempo para perder, la revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, el sol en tus manos Hoy te invito a ver el sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a partir de hoy Que te vaya bonito, mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea Deseo que todo te vaya de mí, Dios me voy a irte y quieras Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy